Hola YouTubes, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén teniendo un excelente lunes. Es un placer saludarles tempranito, bueno, para mí que estoy grabando en la mañana. Y que tengan una excelente semana, eso está padrísimo. El día de hoy les voy a hacer la reseña o les voy a mostrar el organizador de lujo que he mostrado en algunos otros videos. Y tengo buenas noticias porque lo van a poder conseguir. Les voy a mostrar cómo es. Este organizador de lujo, lo pedí, pedí varias piezas para poder tener en mi tienda en Instagram. Y tengo varias de ellas, pero quiero que vean cómo funciona. Tenemos dos colores y a continuación les voy a mostrar todo lo que le cabe. Es una belleza y cabe en cualquier bolsa. En la parte de abajo es así, yo creo que lo voy a hacer más tarde. Y vamos a empezar. Ok, todo lo que le cabe a mi organizador de lujo es esto. Ok, en la parte de los lados, ven qué bonito, tiene un moño, bueno, tiene aquí su cinta, pareciera un corset. Eso es lo que más me gusta. Y de este lado tiene una bolsita que es transparente para que puedas encontrar fácil tus cosas. En esta bolsita yo tengo cosméticos, productos femeninos, etc. Llevo el labial, llevo productos femeninos, le cabe un blush, le caben delineadores, mascaras, le caben unas tijeritas. No le voy a sacar todo, pero quiero que vean exactamente cómo funciona. Y lo cerramos y tiene sus piecitos. Quiero que vean tiene sus piecitos porque a la hora de entrar tiene imán en la parte de abajo que lo sostiene perfectamente bien. Después, de este lado, guardo mis lentes de contacto. Aquí es donde llevo mis lentes de contacto. Solo quiero que vean todo lo que pueden guardar. Llevo unos tic tacs, medicinas y vitaminas y todavía le cabe más porque todavía puedes hacer más espacio. Mis tarjetas personales, llevo una libretita y también esto se saca, miren. Ahorita les voy a mostrar la parte de abajo. De este lado, llevo un cepillo. También llevo mi microfibra para limpiar mis lentes. Scrunchies, por si se necesita. Y es todo lo que llevo aquí. Mi cartera, esta es la que estoy usando porque llevo tarjetas, mi identificación, cabe perfectamente, pero una cartera chiquita le cabe también. Y de este lado llevo Lysol, chiquito. Todavía le cabe muchísimo, miren. Pueden ver que ahí les cabe, ahí todavía le puedes poner más cositas. Mi solución para hacer de lentes, perdón, solución limpiadora y mi gel sanitizante. Y del otro lado hay otra bolsita que es diferente, ¿se acuerdan esta? Era transparente. Bueno, ahora esta es totalmente cubiertita y ahí puedes guardar tantas cosas. No sé por qué, pero ahí llevo este tipo de estampas para mandar al correo. Tengo un Prada Candy pequeñito, un perfumito, otro Scrunchie, un Cutter. Y llevo medicina para el dolor de cabeza, pero cabe todavía más. Ahí pueden ver todo, todo lo que le cabe. Ok. Tienes muchas formas para poner tu organizador. Ok. El organizador en la parte de abajo es así. Y lo van a ver que es así porque todo esto es donde inclica los piecitos para que no se cambien de lugar. ¿Se vieron cómo yo lo tenía? Bueno, también lo puedo poner de otras formas. Lo puedo poner así. Puedo poner esto así. Y las bolsitas las puedo poner en medio en vez de tenerlas a los lados. ¿Se fijan? Si no me gusta, lo puedo seguir cambiando. Puedo ponerla así al frente, según como sean mis necesidades. La puedo poner así al frente. Y las bolsitas las puedo poner, perdón, atrás y las bolsitas las puedo poner al frente. ¿Qué tal está? En esta parte de aquí todavía tiene espacio. Puedes guardar, en este caso pongo una mascarilla. La puedo poner en esta parte de aquí. Le va a caber muy bien. Puedes poner papeles, recibos. Incluso he visto gente que pone su efectivo. Y solo les quería decir eso. Tiene muy buen espacio todavía para poder organizar. Y ya lo único que tienes que hacer es tomar tu bolsa y meterlo. Y miren, perfectamente que cabía en una tote mediana, en una tote chica. Y si quieres en una tote grande, puedes meter dos o puedes meter una. Y siempre va a haber lugar para otras cosas a los lados. Así es que aquí ya quedó. En una bolsa transparente les voy a mostrar cómo se ve. Quiero que vean. Esta es una vintage Betsy Johnson que también tengo a la venta. Si a alguien le gusta también me puede mandar un correo electrónico. Y también está a la venta. Esta Betsy Johnson viene con su correa. Ajustable. Y trae un pouchy que se ve súper, súper bonito también. Este pouchy todavía cabe ahí, aunque tiene el organizador. Y de hecho me dio hace juego, como ven. Así es que están a la venta las dos cosas. El organizador, quiero que vean qué bello se ve. Cómo luce en una bolsa transparente. Ya vieron qué belleza. Ok. Tengo varias piezas disponibles. Escriban un correo electrónico. Ahorita solo envío a Estados Unidos. No hay reembolsos ni cambios. Una vez hecha la venta, así se queda. Porque son pocas las piezas que tengo. Esta se llama organizador del día. Y tengo el organizador de noche también. Que es de este color. Díganme cuál les gusta. A ver si... Creo que sí tengo varias disponibles de los dos. Pero se van a ir rápido. Escribanme este correo que les dejo. Cuestan 55 dólares cada uno. Son de buen material. Son de un material súper duradero. Si los cuidas, obviamente cualquier cosa se echa a perder. Si no... Y pues, fueron hechos también para nuestro canal. Como edición limitada. Porque tienen de otros estilos. Pero van a ver dentro de la caja que los... Todos los papeles están hechos a nuestro nombre. Y con la foto y todo del canal. Así es que... Mándenme un correo electrónico si alguien le interesa. Esto haría un excelente regalo. Imagínense regalarle esto a alguien. También lo puedes usar en tu peinador. He visto que lo ponen en el peinador. Que quitan todo esto y ponen brochas. Fíjense. Poner brochas en todo esto. Brochas, cremas, cositas por el estilo. Así es que ahí se los dejo. Muchísimas gracias por ver. Y espero su correo electrónico. Y espero que les haya gustado este video. A mí me encanta organizar mi bolsa. Me gusta encontrar todo rápido. Porque luego ando buscando, revolviendo. Y ya no sé ni dónde está. Así es que recuerden. Este es de día. Porque es blanca. Y está como más de día. Y esta me ref... Como si fuera más para salir. Por eso le puse de noche. Como si fuera más para salir. Un poco más. Si se fijan los colores. Muy Betty Boop. Muy como de salir. Por eso le puse de noche con rojo. Muy bonita. Que estén bien. Nos vemos después. Bye YouTubes.